¿Te gusta la mezcla de sabores? Por ejemplo, esta famosa pizza con piña, esa mezcla de sabores de dulces con salados, ¿no tienes problemas con eso? No, estoy dispuesto a probarlo, pues, o sea, he probado vainas que tiene que decir, carpaccio de patilla, ¿con qué fue? O sea, fue algo que realmente era súper raro, pero riquísimo, o sea, a mí me encantan esas diferencias locas así para probar. ¿Qué es lo más raro que has comido? ¿Qué tú digas, coño? Bachaco. Bachaco. ¿En dónde? En Perú. En Perú. Probé bachaco amazónico. Ok. ¿Qué es un bachaco? Es una hormiga culona. Negra, ¿no? Roja, roja. Una hormiga negra, nega grande, o sea. ¿Tú nunca agarraste esas hormigas y las pusiste a pelear? Claro. Y una le pica la cabeza a la otra. Sí, sí, sí. Eso es lo máximo. Ese era un buen juego de niños. Y si te picaban también a ti, coja, ya, bueno. Te ponía loco, pero sí, yo lo probé. Bueno, si quieren ver, yo lo puse en mi Instagram. Está guardado en, ¿cómo se llama? Los destacados, ¿no? ¿Qué pusiste? ¿Pel de bachaco? Yo tengo una pestañita de destacados que dice Perú Gastronomía. Y ahí está el plato que tiene los bachacos. Y esos son los bachacos que yo comí. Y realmente el trabajo que hace el bachaco ni siquiera es el sabor, es el crunch. El crunch. Entonces ellos te ponen el bachaco como que si fuera, wow, mira. Claro. Pero en verdad es el crunch. ¿El efecto del crunch? El efecto del crunch cuando tú masticas cualquier comida. ¿Lo mezclas con un arroz, con algo que...? Sí, en este caso no recuerdo específicamente. Creo que era algo con pescado. Ok. O como algo crudo. Y fue el crunch. Hay picantes también con hormigas, picantes con bachacos también. Claro, sí, sí, sí. Chau. 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 ¡Gracias!